¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una leña así ¡Qué bendición hay que al instante que se fue la luz! ¡Qué bendición hay que al instante que se fue la luz! Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Gracias por ver el video.